Mi Espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti mi Dios. Y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre, contiguas que yo ande en plena comunión. Mi todo Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, dele Padre la promesa, sedienta mi alma, nela de ti la santa unción. Mi todo Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Amén. Amén.